Hola amigos, hoy vamos a preparar lomo con salsa de champiñones y empezamos poniendo en una sartén a calentar un poco de mantequilla y le añadimos como una cucharadita de aceite y dejamos que se derrita la mantequilla la mantequilla está toda derretida ponemos media cebolla bien picada y dejamos que se poche durante unos 10 minutos a fuego suave una vez que la cebolla ya está tierna y melosa añadimos una cucharada y media de harina y dejamos que se tueste un poco ponemos sal y pimienta y vamos añadiendo leche poco a poco hasta conseguir una bechamel una vez que la bechamel tiene la textura que nosotros queremos le añadimos los champiñones picados removemos y vamos a dejar manteniendo al calor muy suave en fuego muy suave solo para mantenerlo mientras freímos unas patatas en rodajas para acompañar al lomo pues ya tenemos las patatas junto al lomo y la salsa de champiñones podéis dejarla tal cual yo lo he pasado un poco por la batidora me gusta que quede un poco más fina y encontrar menos tropiezos pero eso a gusto de cada uno a gusto de cada uno y 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